El 21 van a habilitar por otro lado la playa del Carrizal, que va a tener servicios similares a los de Luján Playa en el río Mendoza. La municipalidad del departamento de Luján de Cuyo informó que está en la última etapa de acondicionamiento del nuevo complejo de verano en el Carrizal. Se va a inaugurar el viernes 21 de este mes. El nombre es Carrizal Playa, con el mismo estilo del predio que está ubicado en las márgenes del río Mendoza, en el distrito de Las Compuertas de Luján. La comuna informó que se ubica en un predio de 3,5 hectáreas, que tendrá servicios para el visitante como piletas, sector de sombrillas, un muelle para embarcaciones y un sector para la pesca deportiva. El precio del estacionamiento en el Carrizal será 200 pesos para autos y 100 pesos para motos.